Empiezo con un dato. La industria pirotécnica ha facturado un 5% de lo que facturaba cualquier otro verano este verano. Un 5%. Creo que esto nos explica la magnitud de la crisis por la que está atravesando. Hay fiestas, sobre todo las varetianas, pero en general cualquier fiesta que no se entenderían sin la pirotecnia. No se entenderían las fallas, la magdalena, los fogueres, moros y cristián sin la pirotecnia. Los espectáculos pirotécnicos son creaciones artísticas. Se hace un diseño único para cada espectáculo y se adapta en virtud de las circunstancias, de la ubicación o de los gustos del público. No es lo mismo hacerlo en Valencia que hacerlo en cualquier otro lugar. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar una mascletá en el Ayuntamiento de Valencia que en la Plaza de los Luceros de Alicante o en la Plaza del Molí de Castelló. La industria pirotécnica está muy vinculada a la cultura festiva en todos los sitios, pero también está muy vinculada a otros sectores de la cultura, al mundo del espectáculo, a muchas producciones escénicas. Pensemos, por ejemplo, el teatro de calle, a muchas manifestaciones como, por ejemplo, el patrimonio inmaterial de la humanidad, las fallas. No se entenderían las fallas sin la pirotecnia. Ya han estado presentes en grandes acontecimientos como Juegos Olímpicos o Mundiales de Fútbol. Pero la pirotecnia nunca ha sido considerada una actividad cultural y creativa. Además, en el 2012, con la subida del IVA que hizo el Partido Popular y el señor Rajoy, pasó a pagar un 21% de IVA. Posteriormente, ha habido una rebaja del IVA para diversos sectores culturales, fundamentalmente los que están vinculados a los espectáculos culturales en vivo, como es el espectáculo pirotécnico. Por tanto, no podemos entender que la pirotecnia no sea considerada también un espectáculo cultural en vivo. Si se puede bajar el IVA a una corrida de toros, ¿por qué no bajar el IVA a un espectáculo piromusical que se celebra en muchos sitios de nuestra geografía, en Sueca, en Valencia, en el Castell de Lalla, en la Altea? Nuestra PNL es muy clara. Estamos en dos cosas. En primer lugar, que se impulse el reconocimiento artístico de los espectáculos pirotécnicos, que tienen un innegable valor cultural y que, evidentemente, necesitan mucha creatividad para poder realizarlos. Y, en segundo lugar, aplicar el IVA reducido, equivalente al IVA cultural, para espectáculos culturales, porque es evidente que los espectáculos pirotécnicos tienen un innegable carácter cultural. Muchísimas gracias.